Y dice, ¿que yo tengo que mediar las mesas redondas? Y yo, claro, miro a Chiqui y digo, tú y yo no hemos hablado de esto. Después aparecen dos señores de Paisano y me salen una tremenda placa de policía. Y ni Blackout ni mierdas, o sea, ahí. Bueno, Blackout tuvo. También, por otro lado, pues, nos pensamos, o sea, el evento, sabemos que nos iba a costar entre 70 y 80 mil euros. ¿Cuándo va a ser el siguiente Fan Business Day? La recompensa. Por lo menos dos. Y el Fan Business Days, parte dos, va a ser... Bueno, hoy hace un mes que pasó el evento del año, el Fan Business Days. Mesversario. Parecía que dijimos que iba a ser el evento del año. No, no. Y lo fue. Y lo fue. Pero no fue. Y tuvimos burla, ¿eh? Chimeno, te arraste un poquito de nosotros. Mucha gente. Yo iba por Valencia y la gente decía, el evento del año, el evento del año, iba al evento del año. Pum. Pam. Fuck it. Luego estabas aquí de fiesta, ¿eh? El fucking evento del año. Vamos. ¿Qué mejor forma de celebrarlo que con No Guest List? Que es el podcast que vamos a lanzar desde Fan Business Days. Que al final va a ser un podcast para que venga toda la gente de la industria. De la industria de la felicidad, dueños de discotecas, directores, DJs, promotores, artistas, toda la peña que está en el sector. Y que toda la peña, pues, mucha gente de vosotros le estáis diciendo, oye, tío, dame una lista gratis, una copa, tal. Pues aquí no. Aquí no hay case list. No case list. Aquí toda la gente que venga tiene que hablar sin pelos en la lengua, a contar las cosas como son. Y sobre todo pensamos que van a contar anécdotas y historias que pueden ayudar mucho al sector. Y que también a la gente que acude semana tras semana a sus locales les va a ayudar a saber quién es la persona que está detrás y qué hay detrás de todas esas fiestas legendarias que nos metemos, pues, todos los fines de semana. Y eso, un poco volviendo al Fan Business Days. Hace un mes que ocurrió el evento del año. Y no sé si te acuerdas un poco cómo fue, cómo se nos ocurrió. Pues la verdad es que todo empezó con una idea alocada cuando, después de la gran pandemia, donde estuvimos ahí 14 meses andando al coco, y sacamos todo lo que hay a día de hoy, o la gran mayoría, y pasamos de ser Disco Zil a 4 Venues, que queríamos hacer una... Y de ser 6. Bueno, y de ser 6, así que en el 36 ya casi. Si seguimos esto, vamos, nos tenemos que coger el local de atrás. Pero bueno, la cosa es que, sí, la idea de poder hacer una reunión de gente o una fiesta para dar la noticia de que cambiábamos, obviamente, de marca a una marca mucho más internacional, con mucha más fuerza, como es 4 Venues, ha acabado siendo Fan Business Days, que es mucho más que eso. O sea, al fin y al cabo es un punto de encuentro del ocio nocturno para crear sinergias, para conocer a gente, para que al final y al cabo... Para crear comunidad, al final. O sea, es eso. O sea, no podía ser que un sector tan importante como es el ocio nocturno, no hubiera nadie que estuviera creando matches dentro de él. Total. Yo creo que también, o sea, por nuestra parte, tirándonos un poco flores, que tampoco está demasiado bien, pero yo creo que el momento que nosotros dijimos, oye, vamos a quitar la marca de 4 Venues y no hacer un 4 Venues Days o algo de eso y decir Fan Business Days, que es una marca totalmente paralela, que obviamente, pues, la gente, joder, la gente tampoco es tonta y sabe que es una marca nuestra, pero en el momento que nosotros dijimos, oye, vamos a quitar la marca de 4 Venues y vamos a hacer algo que sea totalmente neutral, que yo creo que también mucha, gran parte de la gente nos dijo eso, en plan, joder, ha molado mucho que el evento es neutral, es decir, que la gente que era cliente se la ha tratado igual que la que no es cliente. Entonces, yo desde el minuto uno fue un acierto el decir, oye, vamos a apostar por una cosa neutral y que… Apostamos 100% por el sector y no queríamos que fuera una acción comercial. No somos tontos, sabíamos que nos iba a ayudar y que iba a revalzar la notoriedad a la marca, total. Pero esto se ha hecho por y para ayudar al sector. Sí, pero yo también porque creo que a nivel interno lo sabemos también nosotros bastante, que es que queremos que 4 Venues sea una… Obviamente es un software de gestión, o sea, eso es, como decir, Apple, pues, al final vende móviles, pero nosotros queremos ir más allá y un poco el propósito de nuestra marca es que el ocio nocturno sea un sector respetado a nivel mundial, al igual que es, pues, yo que sé, el sector de los seguros, el sector de, yo que sé, de los bancos, que sea igual de respetado y que, por otra parte, pues, el decir, oye, yo trabajo la noche no sea como, hostia, te estás pegando una fiesta todos los días, ¿no? Sino que, al final, la gente de la noche trabaja durante el día y también en la oficina y luego durante la noche vuelve a trabajar, o sea, que estamos prácticamente todo el día trabajando. Entonces, era un poco esa la gracia. Y al final fue un evento que empezamos a montar a partir de julio, pero que se montó en tres semanas. Yo creo que la primera ficha se movió, la primera ficha se movió, en julio, al poco de entrar Diego, ya nos empezamos a meter, sí, julio, empezamos ya a hacer engranajes de venga, vamos para adelante. Fue cuando encontramos la frase de el ocio nocturno se reúne. Exacto, que eso fue lo que nos hizo ir para adelante. Sí, llamar la atención de, sobre todo, llamar la atención de que teníamos un problema, que no queríamos que el evento fuese como visto, que era como para el cliente final, como un festival o como una fiesta o lo que sea. Entonces dijimos, hostia, ¿cuál puede ser ahí el punch que diga la gente, hostia, vamos a ver que es realmente un evento B2B, que es un evento para empresas del sector y el ocio nocturno será uno, creo que fue clave. O sea, porque si eres un asistente que sales de fiesta no te sientes identificado. De hecho, la agenda tuvo parte de momento poco total, porque claro, si eso quieres hacer como algo que sea una fiesta, al final es el sector del ocio nocturno, pero también quieres darle esa parte de profesionalización, ¿no? Entonces ahí un poco era momento de pensar, a ver, que hacíamos mesas redondas, las metemos, no las metemos, que también era algo muy distinto que no se había hecho antes. Entonces yo creo que ahí, joder. Al final de diferenciarnos, porque sí que es verdad que ha habido congresos de ocio nocturno que se han hecho y que también son una iniciativa que está guay y que nosotros también apoyamos, pero nosotros al final lo que queríamos construir era más un evento de networking, de sinergias, de que conectar a un tío que tiene una discoteca en Huelva con un tío que tiene una discoteca en Barcelona y ese tipo de cosas para que, pues, nosotros vemos que al futuro las discotecas, más que la discoteca en sí, que obviamente al final es el negocio principal, pensamos que las discotecas que van a sobrevivir a largo plazo son las que sean una marca potente, como puede ser, por ejemplo, lo que comentó Sunful en la mesa redonda de Panda, de que van haciendo los Panda On Tours y demás. Todo eso es lo que nosotros vemos que a futuro van a ser las marcas que van a perdurar y por lo tanto queremos fomentarlo. Y que luego, al final y al cabo, te quiero decir, es un valor extra que le das a una marca o que le das a un cliente que es lo que se valora a día de hoy. Total. Al final y al cabo, muchas veces lo que decimos que no es escalable poder al final tener relaciones tan íntimas con los clientes y yo creo que la única forma de escalar ese valor que damos es haciendo ese tipo de eventos. Entonces, vale, pues yo no voy a poder estar ahí con todos los clientes como si fueras mi hermano, porque obviamente no te da la vida, pero voy a hacer que conozcas a otra gente y que seas hermano de esa gente. Entonces, ahí es cuando creas una familia, que es la comunidad de Fan Business, que es lo que va a cambiar sinceramente el sector, creo yo, de los nocturnos. Total. De hecho, yo creo que una de las cosas que lo hizo fácil fue el tener el objetivo, todo es muy claro, ¿no? O sea, ahí no solo nosotros, sino prácticamente toda la empresa, pero claro, montar este evento con un objetivo tan ambicioso en las semanas. Ya, claro. Porque en agosto realmente no hicimos nada, o sea… En agosto no se hizo nada. O sea, no se hizo nada a nivel comercial. Diego dirá que somos unos cabrones porque Diego se pegó el curro de hacer toda la parte de diseño en agosto, pero realmente ni Dios confirmaba en agosto. O sea, en agosto, Diego, yo tuvimos las reuniones mano a mano porque no había con nadie más con quien hacerlas, pero te quiero decir, yo creo que estaba todo muy claro, pero no se había movido, o sea, estaba en plan de yo cuando hablaba contigo… Estaba parado. Sí, sí, yo decía a Patricio, no, la idea es hacer esto, esto, esto y esto. Vale, pero ¿en qué sitio? Aún no lo sabemos. ¿Y cuándo? ¿En tres semanas? Ah, guay. No, yo me estaba las manos a la cabeza porque yo entré el día 5 y me acuerdo de la primera reunión, 5 de septiembre, el evento era el 28, tenemos sitio bueno tal, sí, hemos pagado el unión, pero no sabemos si hacerlo todo ahí o no, bueno, fue un poco caos, pero al final… Estábamos como en la línea de salida, preparados, pero quietos. Sí, totalmente, esa era la sensación. Y también, obviamente, dar gracias, charout, a la Feria del Mueble de Valencia. Que nos hizo retrasar el evento una semana porque no había hoteles en Valencia y joder, menos mal, porque si no… Era una bendita semana. Si no, nos hubiésemos muertos. Yo recuerdo la semana de antes de decir, uf, ojalá tuviéramos una semana más. Una semana más. Pero yo creo que esa sensación va a estar siempre que hagamos el evento. Pero eso siempre, exacto, eso ocurre. Y el pago también, yo creo que ayudó bastante. El pago del hotel. Totalmente. Ayudó a… Vas a un hotel, le pides 50 habitaciones y pagas todo a Tocateja y tienes ahí… El hotel flipaba. ¿Pero quién sois Forbenius? ¿Y pagáis todas las habitaciones? Sí, sí, tú reservalas todas. Pago, pago, transferencia. Vamos, vamos. Y ahí también todo el equipo se empezó a volcar. También todo el equipo de Forbenius se empezó a volcar pidiendo la necesidad de que tenemos que sacar eso adelante como fuese al final. También, por otro lado, pues nos pensamos… O sea, el evento sabíamos que nos iba a costar entre 70 y 80 mil euros. Pensábamos que íbamos a pagar nosotros unos 20, 25 y el resto le iban a pagar marcas. Llega el 2 de septiembre, haces el pago de Illusion, te das cuenta de que vas a pagar tú todo el puto evento. Y dices… No hay marcas. Pues bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a ello y vamos a intentar que esto salga lo mejor posible. Al principio el éxito era celebrarlo y ya en el momento que teníamos que pagarlo todo, pues teníamos que el éxito era celebrarlo y que saliese muy bien. Entonces, pues bueno, también hay las marcas. Estuvimos hablando con todo tipo de marcas, de bebidas, alcohólicas, de refrescos, de todo tipo de bebidas que… Todo lo que se os ocurra. Todo lo que se os ocurra, hemos hablado con todas. Al final tiramos a todos. Nadie lo vio. O sea, la gente no vio nuestro planteamiento. O bueno, mentira, sí que lo veían. Pero realmente, pues a la hora de apoyarlo, pues no lo apoyaron. Ya no sé si es por un tema de presupuesto, de que ya obviamente nosotros hicimos el evento muy rápido y por lo tanto a lo mejor no dimos los tiempos necesarios para que la gente de Madrid, en este caso que es la que suele pagar todo el tema de marketing y todo eso, les diese tiempo para decidir. La cuestión es que pues no nos llegó nada. Y las propuestas que nos llegaron pues eran… no estaban a la altura. Entonces sí que por otro lado tuvimos la suerte de tener otros patrocinadores que aportaron otro tipo de cosas, como pueden ser Fluje, Das Audio y Aromakin. Entonces tú… A mí, por ejemplo, lo que me sorprendió de esa gente, obviamente, Das Audio ya nos conoce, lleva tiempo de nosotros. Sí, son inversores. Son inversores. Y lo entendieron todo a la primera y vamos, se metieron enseguida. De hecho, ellos nos dieron, digamos, el medio contacto para hablar con Fluje porque veían que iban a ser un… o sea, eran uno más uno. Y obviamente y Fluje también, en cuanto lo vio y quedamos con Enrique y con todo el mundo. O sea, lo vieron perfectamente y fue muy fácil. Luego, cuando llegó Aromakin, que llegó con un email que le enviábamos más o menos así, fue súper, bastante random. No nos pusieron ninguna pega. No. Todo lo que… o sea, no sé si es porque dentro de esas empresas en Das y en Fluje, obviamente, hay gente que está muy relacionada con Acción Nocturna y sabían del potencial que había aquí. Total. Pero los demás es como que no eran conscientes de lo que estábamos viendo. Que justamente la parte contraria fue lo que pasó con los DJs. O sea, todos los DJs que vinieron, absolutamente todos… Saludos a todos. A todos. O sea, desde todos los DJs que tienen la agenda, ni uno ha parado este verano. Ni uno. O sea, ni uno. Ni uno. Entonces, ellos, les comentamos la jugada, aceptaron viniendo sin pagarles nada, obviamente costes y demás. Sí, sí. Pero nos agradecieron formar parte de esto cuando ellos se trajeron realmente el alma de la fiesta. Porque al final… Se vio que, obviamente, yo creo que para mí la diferencia no fue tanto que estuviese metidos en el sector o no, sino más la parte de la burocracia de unas empresas y otras. Al final un DJ tiene su manager, los dos lo ven y dicen, vamos full. Adelante. Luego, por ejemplo, a Das Audio nosotros teníamos contacto directo con la dirección porque al final son inversores. Y Fluje con Das Audio son empresas que son hermanos. Entonces, eso nos quitó mucha parte de la burocracia. Sí que es verdad que nosotros al hablar aquí, pues con, yo qué sé, con Coca-Cola, con Red Bull, con cualquier marca, con Maxim, con cualquier marca que nosotros hablábamos, hablábamos con la persona de Valencia. La persona de Valencia tenía que hablar con la persona de la Buena Valenciana, la Buena Valenciana con Madrid. Entonces, sí que es verdad que nosotros ahí quisimos hacer todo bastante rápido. Por otro lado, las marcas nos decían a todo que sí, pero luego a la hora de pagar tampoco dijeron nada. Y, bueno, pues son cosas que nosotros aprendemos. Esperamos que el año que viene podamos contar con esas marcas y que realmente puedan estar. a aquellas que realmente vean un propósito en hacer del ocio nocturno la comunidad, una comunidad igual de valorada que otros sectores. Cualquier persona que esté dispuesta a colaborar, 100% invitados a ello. Y por esa parte, pues genial. Sí, y luego, a fin y al cabo, ahora mismo, creo que estamos, o sea, hemos hecho, hemos demostrado. La gente sabe lo que es. No sé, ahora mismo ya, digamos que no partimos desde cero. Sí, no partimos desde cero. Partimos desde algo que ya ha creado un antes y un después. Por lo que dicen la gente que vino, todo el mundo. Yo, con lo que más me voy a quedar es cuando la gente venía y decía, joder, la que habéis liado. Y yo decía, pues sí. Y no nos esperábamos. No, no, la verdad. Me esperaba algo gordo, pero no tan gordo. O sea, no, y conforme iban pasando las horas del evento, la gente flipaba más. Porque ya venía con expectativas, ¿no? Decir, joder, ¿esto qué es? Pero conforme iban pasando las horas, yo creo que la gente cada vez flipaba más. Y, joder, es que eso es súper gratificante, ¿no? El terminar el evento y darte cuenta que la gente ha flipado. Pues eso nos lo llevamos para el año que viene. Oye, antes del evento, yo, por ejemplo, en el momento que fue el antes y el después, fue cuando Fluge nos conecta. Bueno, todos estaban buscando un presentador para las mesas redondas. O una persona, pues eso, que sea más mainstream, por así decirlo. Un referente en el sector. Y la primera persona que se me vino a la cabeza que dijo, David, hostia, Dina, ¿no? Dijimos, hostia, vamos a ver cómo coño conseguimos a Dina, ¿no? Y que venga y se involucre. O sea, para hacerlo exacto, esa idea salió a las cinco y media de la tarde y a las siete y cuarto teníamos, o sea, el contacto… Lo teníamos muy cerca. Claro, o sea, yo me acuerdo de meterme en la antigua cocina, salir de la cocina y deciros… Sí. Dijinano es muy… Es viable. Es viable. Es viable. No, 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 no lo podíamos creer. No, 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 no lo podíamos creer. Yo decía, que fue casualidad, que hablamos con Das Audio, Ábalo nos pasó con Enrique, Enrique, que es el director de marketing y de comunicación de Fluge. Fluge y Dijinano van de la mano desde hace años y fue en plan de, hostia, qué suerte y carambola. Chiqui, que es el manager de Dijinano, que también colabora con Fluge, joder, nos lo puso facilísimo. O sea, desde el primer momento me llamó y me dijo, oye, mira, es que de hecho él rechazó el poder ir a compromisos por el hecho de estar con nosotros en el evento. O sea, que eso es algo que agradecimientos a Dijinano, a Chiqui y a Fluge. Tenemos aquí al padrino, más que padrino, nuestro padre, Dijinano, y esperamos que obviamente contemos con él en muchos más fan business days, porque la verdad que fue la hostia, es una persona de 10, yo no lo conocí aún personalmente y creo que todos flipamos con lo fácil que hizo todo. Lo hizo fácil, lo hizo fácil. Cuando alguien así de ese carisma o de ese nivel te hace algo que supuestamente tiene que ser complicado, te hace tan sencillo todo, te quita un problema de en medio, se lo agradeces todo por dos y es que es como tiene que ser. Y a partir de ahí ya también pasamos a que de nosotros tener que hacer push para que la gente viniese al evento y demás, a decir, oye, hay que cortar porque ya no nos cae más gente. Sí, porque fue la última semana además, entonces fue como ese momento, no voy a decir, joder, viene Dijinano y de repente de tener que estar llamando a la gente y de invitarle a que no pare todo el mundo de llamarnos. Y sin anunciarlo, ¿eh? Total, ponmilo en el dosier, por favor, quiero aparecer, quiero que la gente vea que voy a estar allí. Eso fue espectacular. De hecho, yo me acuerdo la noche de antes, ya no teníamos más habitaciones en el Union 3, tuve que elegir el Union 2 o el Union 4, que estaba enfrente porque fue una locura y tuvimos que cortar porque llegaba un momento en el que, claro, eran habitaciones que había que reservar, comidas, cenas, comidas del otro día, al final un evento de tres días, pues tiene una complicación extra, pero, guau, es muy increíble. Ahí sí que hubo geslitz, joder, la hostia. Sí, sí, qué hipócritas somos. Sí, queríamos. No entra nadie más. Uf, es que me han llegado dos más, venga, vamos a ver qué hacemos. Venga, venga. Sí, sí, no, total, y el lunes, que fue cuando empezó a llegar todo el mundo, yo creo que ahí hubo locuras de que nosotros, pues eso, al final la vez que hacíamos un evento de este calibre, tres semanas y, bueno, pues lo primero, decirle a el Union, el Union, los hoteles, nombres distintos, por favor. Por favor, no pongamos los mismos números en todos los hoteles, porque, claro, lo que pasaba era que había, hay dos del Union 4 en Valencia, uno que era del Union Valencia 4 y otro del Union Aqua 4. Pues la gente se iba al del Union Valencia 4 cuando era el Aqua. Que está a la otra punta de Valencia. Está como a… Y las llamadas que había de, no tengo habitación, ¿cómo que no tienes habitación? Si hemos pasado, no, no tengo habitación, ¿en qué del Union estás? Del Union Valencia… Vale, ese no es. No, fue un desastre, fue un desastre. De hecho, yo creo que parte de nosotros nos dimos cuenta de que había dos del Union 4 en Valencia. Total. No, 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 es que incluso los transfers también, el primer transfer lo mandó al Union 4 y no al Union Aqua 4, que si sumamos eso con el que el amigo iba con la pantalla reflectante que no se veía… Que no se veía lo que fue un business. Madre mía, eso fue… Hombre, es como guapo el agobio de, bueno, va a estar la Vito negra, va a ser otra, todos estos rayados, y de repente empieza el evento y nadie sabía que había transfers y era como… Total. Porque nosotros pensábamos que la gente iba a dar por hecho que tenía transfers y nosotros no dijimos a la gente que tenía transfers, el transfer llegaba al AVE, llamaba a la persona, no, si me cogí un taxi, ¿cómo hago un taxi? Tenía una clase V para recogerte, joder. No, y la verdad es que fue una locura el hecho de llegar al hotel el lunes tarde sobre las 9 y media 10, cojo, me meto en el ascensor, llego a la planta, nada más a ver las puertas, Pau Job de Santos allí de Castellón con su gente, sale por la puerta Nacho Gurrea de Fifi, playa canalla, y yo pensando, joder, es todo bien, está bien. Me meto en el ascensor, tercera planta, y lo primero que veo al salir a todo Jaume y Xavi de Grupo Biloba durmiendo en la habitación de enfrente, y yo dije, hostia, y fue llegar a la habitación, durmándome en la cama y decir, guau, o sea, se me ponen los tiros hasta de punta, ¿eh? Total, fue una locura. O sea, fue súper bonito. Son años de trabajo en tres pisos. ¿Te acuerdas de cuando llamabas a una discoteca y no te hacían ni puto caso? Ya, ya, total, total. Y te fumaban una y otra vez, y ahora eras tú como el anfitrión de todos. Sí, sí, de todos, la polla. Era súper bonito, era súper bonito. No, la verdad que sí, y yo me acuerdo cuando íbamos a la… O sea, eso, que justamente después de eso, que te recogí yo con el transfer y tal, fuimos ahí a la Avenida de Francia, y estábamos cenando, y todos los putos restaurantes eran gente de la noche. Entonces, iba a ir saludando a toda la gente de la noche, y joder, era la polla, tío. Era como eso, tío, o sea, como el típico congreso que ves a toda la peña de una profesión y tal, pues dijimos, hostia, tío, vamos a hacer algo del estilo, la verdad, que estuvo súper guay. De hecho, teníamos miedo porque, claro, era el lunes, ¿no? Todo el mundo tenía muchas ganas de verse, organizamos la fiesta pre-party, no queríamos que se fuese mucho de las manos porque realmente el día importante era el martes, pero claro, hacemos las mesas redondas porque queríamos darle ese toque profesional y realmente pensábamos que muchos de ellos tenían cosas súper interesantes que contar, pero estábamos cagados porque decíamos, joder, como la gente se lía el lunes, aquí el martes empezamos con las mesas redondas. No, no, y no hay nadie, y no hay nadie. De hecho, yo me acuerdo que llegamos aquí a las 10 de la mañana y dijimos, a ver, ¿con qué percal nos encontramos? Empezamos a montar sillas y, tío, la verdad es que de puta madre porque al final la gente respondió, vino prácticamente todo el mundo. Yo me acuerdo, ahí me dijeron, yo llegué aquí a las 9 y media de las 10 y me dijeron, este, este y este se han acostado tarde. Y yo, joder, y de repente bajo las escaleras y lo primero que me encuentro era ellos. Y me dicen, hemos dormido poco, pero esto no nos lo perdemos. Digo, bien, bien, bien. No, responsabilidad tope, de hecho mola un montón porque, joder, llegó todo el mundo, llegaron los ponentes, que de hecho hay anécdota buena porque de repente la primera mesa yo iba buscando ahí donde estaban los ponentes y yo, chicos, tal, para explicarles un poco de qué tenían que hablar porque aunque tenían los, o sea, un poco el título, había que explicarles exactamente más o menos de qué iba a ir el rollo. Y de repente me los veo como todos ahí apelotanados en la barra y le digo, ¿qué estáis haciendo? ¿Necesitáis agua? Y dicen, ¿podemos tomar un chupito de tequila? Y no, joder, empezamos fuerte. Sí, pero fue muy guay. Y bueno, yo creo que hay una cosa que... No, no, total. Inicio de las mesas redondas. Joder, inicio de las mesas redondas, al final se demoraba, se demoraba. Y estaba, bueno, me fui yo con Diego a recoger a DJ Nano. Y yo me acuerdo que lo saludamos, tal, de puta madre con él, súper bien. Y le digo, bueno, digo, estos son los temas un poco que se van a tratar de las mesas redondas, tal. Y él me miraba como diciendo... ¿Qué hablas, no? Bueno, pues yo voy a una mesa redonda, pero a mí, ¿qué me da la mesa redonda? Y digo, cuando tú medies, tal, no sé cuántos... Y me dice, ¿qué yo tengo que mediar las mesas redondas? Y yo, claro, miro a Chiqui y digo, tú y yo no hemos hablado de esto. Y me dice, Chiqui, a mí no me suena. Y digo yo, mierda. Y claro, Dina me dice, hostia, claro, es que yo no me he preparado nada, tal. Y yo, no te preocupes, tal. Yo, al final, nosotros queríamos que nuestro padrino se sintiese como en casa. Y me acuerdo que yo empecé a llamar aquí y digo, oye, digo, Loren, que es el director de Palo de la Meda, digo, tiene que tirar para adelante de todo el evento, porque él iba a hacer la bienvenida, digo, todo el evento va a tirar. Y él no tenía preparado nada. Pero si yo me recuerdo llegar aquí, enganchar a Loren, que llegó sobre las 11 o así, le dije, bueno, Loren, tú tranquilo, das la bienvenida, presentas un poquito el evento que está en tu casa, y luego, nada, Dina y Nano, ya, ya. Y de repente, justamente antes de que empezase la charla, le digo, olvídate, vas a hacer todo, y me decía, pero las charlas de aquí son, tú no te preocupes. Tienes ahí el guión. Fluye, fluye y hasta me decía, vale, 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 que la verdad... No, menos mal que tiene tablas, porque la verdad es que lo hizo de locos, pero... Lo hizo fenomenal, la gente se rió, o sea, entendió todo lo que estaba pasando, y seguimos para adelante, o sea, que al fin y al cabo, las charlas fueron súper bien, el contenido que hubo fue muy bueno. La verdad es que costó al principio encontrar a los ponentes, porque, joder, para la experiencia que tienen los sociables que son todos, les decías que se tenían que poner a hablar de su marca en un escenario, y daba como un poco de vértigo, ¿no?, al principio, pero... La verdad es que, no, desde aquí muchísimas gracias a todos los ponentes que participaron en las mesas, porque la verdad es que, joder, fue brutal. Pues estuvo súper chulo y eso, y también, pues eso, cada tema, o sea, cada mesa redonda, como que aportaba su granito de arena en cuanto a decir, oye, pues, la parte de las marcas nuevas que están emergiendo, como es el caso de, pues eso, de Playa Canaya, de Santos, de Leaf, luego, por ejemplo, Panda, que está un poco más consolidada y tal, pues ayudaron mucho las charlas de las, de Women, Top Boys, Tom Boys, y se estuvo guapísima, y eso, y luego tanto la música que Diego, al final yo creo que fue la estrella, Diego, de Salasona, fue un poco el MVP de las charlas, porque, bueno, con toda una historia sobre los decibelios es bastante interesante, y que yo creo que para quien quiera saber la historia, tendría que venir al próximo Fan Business Days a preguntarle a Diego qué pasa con sus decibelios. Qué ocurre en su leyenda, su leyenda. Y luego, lo bueno de las charlas es que luego cuando se acabaron las charlas y subimos, obviamente, se quedaron como cabos abiertos para que la gente se pudiera acercar a sus ponentes y demás, y sacar temas de conversación que estaban encima de, digamos… El broche también fue, pues eso, que empresas como Ushuaia, como BCM, como Opium, como Teatro Barceló, ellos fueron capaces de decir, oye, pues mira, a gente que está empezando, gente que no tiene unas marcas como ellos, que llevan prácticamente 15, 20 años explotándolas, que dijesen, hostia, pues voy a poder aprender de ellos, y eso fue un poco lo que dio entrada. O sea, nosotros estábamos un poco cagados con el hecho de decir, hostia, es que a lo mejor la gente sube, y todo el mundo se aísla un poco, no hablan ahí con nadie, y fue todo lo contrario. O sea, tú tuviste ahí a Diego Salasonora hablando con Ochoa… Diego Salasonora, para ponernos un poquito en contexto, discoteca que es puro tecno, se gasta caches bastante… O sea, hace poco vamos a llevarlo a Carl Cox, hablando con Ochoa, que es Green Valencia, puro reggaeton y Dembow, y yo pensando, no sé de qué están hablando, pero parecía una conversación súper detenida. Si está pasando esto, puede pasar ya lo que sea. No, total, y Fluge y Das Audio también nos dijeron eso, que habían flipado con la convocatoria que había habido, y sobre todo con la nueva sangre que había en la industria del ocio nocturno. Es verdad que hay muchísima gente joven, de hecho tanto que incluso se fue un poco de manos la comida, porque oímos comida cóctel, DJ, copa… Y cuando pusimos la música alta, ya empezó el tema. Desmadre. Empezamos a controlar un poco el tema, y eso, y al final acabamos diciendo, hostia, vamos a ver si viene todo el mundo a cenar, porque hubo gente que luego hizo un poco de after work, o más que viene after work, y también lo bueno es que como fluyó tanto, dijimos, oye, pues habíamos pensado hacer las mesas, cada uno con su nombre, con todo un ecosistema vigilado para que la gente se sienta a gusto, y dijimos, hostia, qué coño, si la gente está llevando bien, vamos a dejar que la gente… Yo creo que fue de las mejores decisiones que tuvimos durante el evento, fue, oye, vamos a dejar los formalismos, porque ya hemos visto que la gente no ha venido de ese palo, ha venido a pasárselo bien y a conocer a la gente, entonces, que sea como una gran cena, y fue, es que lo podemos hacer, una gran cena. La cena estuvo divertida, o sea, estuvo muy divertida, la comida también estuvo súper bien, tuvimos ahí magos, tuvimos DJ… La pitonisa. La pitonisa, también. Marisa, la pitonisa. Marisa me prometió una subida de sueldo, ¿eh? Joder, pues. O sea, hay que decirse a los de Forbemius, ¿eh? Yo espero que lo tengan en cuenta, ¿eh? Bueno, prometió muchas cosas, ¿eh? Yo no sé si la gente… Sí, si me voy a sacar cartas. El próximo Family Day habrá que hacer el antes y el después sobre si la pitonisa acertó, ¿no? Porque ya que por lo menos teníamos todo, pero no estuvo bien, el fotocall, la verdad, que quedó también súper chulo. O sea, molo mucho, pese a que lo sufrimos, porque se caía, no tal, pero… Ostras, monos, eso fue otra de notas. El color de la alzombra. Llegamos, hay un trus, vamos a desplegar la lona y es mucho más pequeña que el trus. Mandamos a Diego a que fuese al chino a comprar Belgris, bueno, en fin, problemas de última hora que yo creo que todos los eventos tienen. Dos transfers que fueron luego multiusos porque hicieron de todo. O sea, al final que hubo… Ostras, es verdad, de hecho, yo monté el fotocall con los dos transfers. Bendito transfer, menor mal que estaba en ese momento ahí. Bendito transfer, pero… ¿Se llama Benito? Sí, sí, no, 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 pero… Ah, vale, vale, tío. Pero es lo que te digo, que ahí, eso, y luego también los autobuses que llegaron, pues eso, nosotros también pensamos que hay autobuses a full y luego la gente venía en taxi, o sea, son cosas que pasan. Teníamos cuatro autobuses reservados y me acuerdo Germán en Unión y me dice, padre, aquí los autobuses están completamente vacíos, les voy a decir que se piren todo el mundo cogiendo taxi. Taxis, todo, o sea… También metíos en los transfers, tal, tal, tal. La gente quería llegar cuanto antes y ya está. No, no, total. Y bueno, y un poco al final, pues la cena, la verdad que estuvo muy bien, también ayudó un poco a calmar los ánimos y sobre todo a coger fuerzas, porque bueno, también fue una parte importante. Y luego pues llegó lo que la gente también esperaba, que era la fiesta. O sea, al final es ya… La fiesta de las fiestas. Pues de qué sería del sector de la industria de la felicidad sin una buena fiesta, ¿no? Yo, por ejemplo, si es lo que decía, que la gente decía, no, David, tranquilo, que ya está todo hecho, y digo, no, no, es que ahora viene lo más complicado. Y claro, para mí viene ahora esa… Es darle a gente que está cansada de hacer fiestas, una fiesta en la que diga, joder, qué bien me lo he pasado. Qué bien me lo he pasado. Y que no diga, no, pues yo cambiaría esto, pues no. De hecho, me recuerdo que durante la noche vino José Cera, de Elie Fontanbría. Madre mía, hemos ido ese verano, hemos visto las que le llegué y me dijo, tío David, chapo. Y dije yo, guau. O sea, para que me lo digas tú que has llevado a Arrasby, que has llevado a la de Carrión, o sea, que has montado, que estuvimos en el cierre, que has en la inauguración. Y he visto lo que haces, que me digas tú esto. Y que al final, yo me acuerdo cuando estábamos por la tarde, que estábamos aquí trabajando en la parte esa de allí y demás, que estaban montando toda la parte del flujo que está haciendo el montaje del escenario, que estábamos probando el sonido y demás, que probamos el sonido y fue como, hostia, esto suena, la gran sala suena muy bien. Y sonaba muy bien. Entonces dijimos, vale. En cuanto probamos, me acuerdo que pusieron la de… ¿Qué canción era, tío? Yo recuerdo Flying Free, en bucle, que yo le decía, oye, a toda hostia. O de la canción y me decía, si tienes un pen, y yo digo, no, vale. Flying Free a toda hostia, con los robots, me encantó. O sea, fue un momento que dijimos… Y luego también, estuvo muy bien metido todo el tema, todo el espectáculo que hicimos, la animación. Al final y al cabo, lo que queríamos conseguir era que pasaran cosas durante toda la noche y que todo el mundo no viera lo mismo. Porque al final y al cabo, yo creo que eso es la historia del día siguiente de, no, es que yo vi, por ejemplo, las cebras bailando. Ah, pues yo no vi eso. Yo estaba con un zancudo que reflejaba. La mujer lámpara. La mujer lámpara que estaba bailando. Las bailarinas de ballet. Eso también estuvo guapísimo. O sea, bueno, es que para que no vino, al final tú cuando trabajas, te recibían unas bailarinas de ballet, tenías ahí zancudos. Luego hicimos también un espectáculo de las… De telas aéreas. De hecho, fue como un poco el rollo contraste, ¿no? Porque queríamos montar un club underground de estilo Berlín con bailarinas, de telas, de ballet, de no sé qué. Quedó como un rollo muy distinto, pero me lo mogollón. No, no, era un mix. Era un mix de la noche. Queríamos montar un mix de club de Berlín. Pero quedó guay. Al principio, de verdad, que cuando hicimos un poco la lista de la compra, de a ver qué metemos, qué no metemos, tal, decíamos, hostia, cómo va a quedar esto. Pero la verdad es que el resultado chapó. No, no, el resultado chapó. Y luego también un poco el primer momento que la gente entra y ve la máquina de Aroma King, ¡fuah! Se volvieron locos. La gente se volvió loca. La gente se volvió loca. Y mola porque al final, después del evento, Aroma King ha conseguido hacer negocio con muchos de los locales que vinieron. Se lo merece. Y Fluje también y Das Audio también. O sea, están ahí teniendo contactos con salas bastante guays para eso, para ayudarles a mejorar el sonido, a mejorar todo el tema del espectáculo. Y mola que, joder, que al final todas las marcas que confiaron hayan tenido un retorno de la hostia. La simbiosis, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, la gente ahí cogía los Aroma King que parecía eso. Yo creo que alguna persona ha debido de dejar de fumar gracias a nosotros porque yo creo que pillaron para el resto de sus vidas porque había una cola increíble. Pero bueno. Increíble. Pero no, la verdad que la fiesta es súper bien. Los DJs lo animaron de la hostia y eso. Y yo me acuerdo que también hubo un momento que nosotros estábamos, que eran solo las 3, 3 y algo, que justo eso, pues estaba pinchando... Bueno, tú estuviste hablando con Borja, ¿no? Estabais hablando con Borja. Yo me recuerdo... El madre de Chimeno. Empezamos a montar la cabina bajo y iba a pinchar Chimeno y me cogió Borja y me dijo Oye, David, tal, que ahora mismo que están todos los DJs pinchando quiero que para Chimeno hagas hacer una, como digamos... Blackout. Un blackout y que empiecen unas luces y demás. Y yo, tío, ni te preocupes. Vamos a la cabina con los técnicos de sonido. Lo hablamos todo, 10 minutos ahí, para arriba, para abajo, sin problemas. Se suben Chimeno y se suben Borja ahí para la cabina. Y me dice... Y me dice... David, yo te doy una seña y cuando te haga la seña, blackout. Se sube Chimeno, empieza a poner un tema, Borja es queen, y me voy a hacer la seña que voy a hacer así, hacia atrás. Y estaba yo con los técnicos de luces, aparecen dos señores de Paisano y me salen una tremenda placa de policía. Y ni blackout ni mierdas. Bueno, blackout tuvo. Sí, blackout tuvo. No, blackout fue, blackout fue. Pero no, lo que más... O sea, nosotros al final teníamos la idea de que queríamos que la gente... O sea, al final Palabalameda tiene eso de que tiene muchos espacios y nosotros queríamos aprovecharlos todos. Y dijimos, vale, pues vamos a hacer que por la noche viva los tres espacios. Es decir, la terraza, la sala y Aza. Y al final se precipitó un poco todo por esto que comentas. Pero sí que es verdad que la gente... Yo dije, hostia, ya se nos ha ido la fiesta de la mierda. Digo, porque, ¿sabes? Un poco el parar a la gente en medio, tal, no como nosotros lo habíamos pensado, pero la gente bajó. A tope. Y en Aza, la gente con el sonido, con las luces de Aza, que era un rollo... Eso sí que era rollo underground, underground. Flipó. O sea... Hay que poner en contexto que habían botellas de champán recién sacadas que la gente estaba bajando. La gente la coca debajo. No, pero el hombro... Molo porque todo el mundo... O sea, lo que moló es que un sector que hay tan todo como el... el sector de Ocio Nocturno... A la gente se la sudó todo 33. Sí, sí, sí. Y la gente dijo, tío, pues vamos, porque todo el mundo hemos vivido pues ese tipo de problemas de que voy a entrar a la fiesta un martes y que al final pues son cosas que pasan. Y hostia, y bajamos a Aza y yo me acuerdo que bajé un poco más tarde porque eso, estábamos recogiendo aquí toda la historia, me encuentro a la gente en el País de las Maravillas diciendo, te ven conmigo, ven conmigo a la parte de abajo, tal. Y bajo y yo digo, no sé cómo va a estar el tema y me encuentro abajo, tremendo fiestón. Toda la gente, flow boiler room entre delante y detrás de la cabina pasándose lo de la hostia y la verdad que fue acojonante. Lo bueno es que la gente lo entendió y creo que también ayudó mucho que la gente del sector entendió que es algo que podía pasar, que pasó... Y que la era épica, la era épica también. Sí, sí, sí. La gente le daba igual todo. Era full, full, full. O sea, la verdad que fue la hostia y sí que es verdad que ahí hubo en el tema del line-up una pequeña putada que hubo un malentendido con Chulo Overs y con Charles. Pero eso, desde aquí, el próximo Fan Business Days, no podéis fallar, y ahí el set de Chulo Overs y de Charles, de Charles, va a ser la hostia. O sea, va a ser épico. Entonces, eso. Y la verdad que, bueno, yo creo que la gente acabó con la fiesta súper contenta. Alargamos. Probablemente más de lo que se debía alargar. Más de lo que se debía alargar. Puede ser. Y una de las consecuencias de que la gente se lo pasase tan de puta madre fue que al día siguiente no vino ni Dios a comer. No, total. O sea, eso fue catastrófico. Porque, claro, buscamos... Claro, viene gente de fuera, entonces buscamos el mejor sitio en Valencia para comer que es el puto centro de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Nada contrapundo, que es un sitio que está de locos. Y nos gastamos 6.000 pavos en la comida porque teníamos 180 personas confirmadas. Y, claro, de repente, ese día llegamos y éramos como 50 o 60 personas, la gente durmiendo en los sofás. O sea, ya se asustó. La idea se planteó como... No, no, hacemos la comida y luego hacemos un poquito de tardeo ahí con DJ y demás. Había una mesa de DJ que contratamos que no se usó nadie. No se usó. O sea, y yo hablé con la de contrapunto, rollo, por favor, si hay comida que no has sacado, no saques porque 180 no vamos a hacer ni de coña. O invita gente que pase por la calle. No, no, total. Por lo menos para que coma y no sobre tanta cantidad. Fue un real late check-out. Pues real, real. Late check-out. Tenés que haber dado un desayuno, unos churros en la recepción. Total. Unos sobaos. Un paquet de las de esos. Ahí en plan de con un sándwich, un zumito de naranja y ahí vete a casa y ya está. No, o sea, no. ¿Cómo se llama la pastilla? Lo del lucid, ¿eh? Se ha acabado ahora. Lucid, el año que viene podemos hablar. A ver, yo la comida no la vi mal porque comimos todos por tres. O sea, yo comí... Yo comí y cené de una, entonces no está tan mal. Y luego se acaban vasos de vino, cerveza y la gente, por favor, dame agua. Agua, por favor. Agua. Agua, gracias. Un poco los figurantes de Walking Dead, pero oye, estuvo muy bien. Aprendemos. Cosas que... El año que viene ya sabemos que el año que viene no hay comida. Joder, puto. El año que viene un poquito de desayuno y... Lo que nos tenemos que quedar es que luego cuando dejamos a la gente en los destinos de tanto el AVE como el aeropuerto como demás, o sea, el feedback, que ese feedback nos lo dieron los transfers, o sea, que realmente la gente que hablaba de corazón porque esos transfers podían no habernos dicho nada. Total. O sea, era que había estado muy a gusto. Entonces, yo me voy a quedar con una frase que muchos dijeron y es, joder, habéis montado algo mejor de lo que me esperaba y eso para mí es reconfortante porque era... Qué bien. O sea, siempre hemos hablado que la gestión de expectativas es un problema si no lo haces muy bien porque si tú vendes algo o sobrevendes algo luego te puedes esperar una buena hostia. Lo hicimos, lo comunicamos bien, fue mejor de lo que lo comunicamos y ahora tenemos un serio problema pero que es muy bueno y es que el año que viene tiene que ser incluso mejor que... Tiene que ser épico. O sea, ya este año ya hemos puesto el listón muy alto. Muy alto. Yo creo que la gente... Incluso es lo que te digo, si a nosotros poner la marca de Fan Business Days, luego la gente agradecía a Fan Business Days y a Fordeños. Cuando es algo que... Que nosotros sabíamos que... O sea, nosotros en la empresa también pensamos muchas veces esto, que si tú haces las cosas buenas idas, pues al final a corto o a largo plazo vas a recibir y es lo que vimos por parte de la gente, que la gente es súper agradecida, la gente muy contenta. Yo me acuerdo que esa semana me fui a Madrid unos días y demás para ver clientes y que todos los clientes que iba visitando, joder, la polla, el evento, no sé cuántos, incluso gente que no era cliente nuestro y que no había venido diciendo, joder tío, enhorabuena porque todo el mundo está hablando de esto y... Y te recuerdo que nos llegaron hasta regalos de clientes. Sí, sí, sí. Y invitaciones a closing parties del año que viene. O sea, que te quiero decir. Sí, que las tenemos apuntadas, ¿eh? Hombre, vamos a estar en la puerta. Total. ¿No estáis? Y yo, sí, 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 sí. Estamos, estamos. Estamos, venimos dispuestos a darlo todo. Así que nada, yo creo que un poco pues lo que la gente espera es cuando va a ser el siguiente Fan Business Days. La recompensa. Parte 2. Volumen 2. Y el Fan Business Days parte 2 va a ser en Valencia el 23 y el 24 de octubre. Así que los esperamos a todos. Va a ser épico, de verdad. O sea, vamos a... O sea, si en tres semanas... Hemos organizado que puede hacer el Fan Business Days en un año. Y con un equipo mucho más grande también. Y con más experiencia y más rodado. Dedicado a esto. O sea, esto y que además, pues bueno, también lo dijimos en el brindis de la cena, pero bueno, también va a haber las cúpulas que van a ser eventos que vamos a ir haciendo por distintos territorios de una forma más local. Vamos a ir haciendo pues distintas actividades con la gente de la comunidad. Ese podcast no es una primera edición y ya está, sino que constantemente vamos a intentarlo, sacarlos al mes y bueno, y vamos a ir viendo qué feedback tiene y la verdad que súper contentos de poder ayudar al sector y de nada, y de estar ya haciendo ya Road to Fan Business Days 2023. y nada, esperamos a todos de corazón que os haya gustado el evento. Esto al final es nuestra forma de cerrar y nada, os esperamos el año que viene. Saludos. Un abrazo a todos. Diego, te queremos. Muziek. ¡Suscríbete al canal! Gracias.